Tendrá que pagar su reparación civil, son más de 3 mil millones los que 11 terroristas tendrían que haber pagado. No van a pagar nada, igual está en la calle, Maritza tampoco pagará nada, todo bien. La democracia es panfila, es ingenua y seguimos dejando salir a la calle a toda esta gente que bañó en sangre nuestro país. Mientras tanto, algunos pocos esfuerzos se hacen desde el Estado. Uno de estos es la iniciativa que ha tenido la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, que ha comenzado una ofensiva hacia los jóvenes, hacia los colegios, para que empiecen a conocer lo que realmente fue Sendero Luminoso y el MRTA. Hay tres personas que están en este momento recorriendo colegios para contarle a los jóvenes, a los escolares, lo que estos asesinos miserables hicieron en nuestro país. Ellos son el sudoficial de policía José Millones, que enfrentó a Sendero en el Brahem, la ex niña símbolo Vanessa, ¿no es cierto?, de Tarata, que tiene por supuesto mucho que contar, ella perdió la pierna en el atentado, y Gaviota, una de las agentes del GEN, que capturó al máximo asesino, a Iván Guzmán. Estos tres personajes muy importantes están recorriendo colegios en un trabajo paciente, silencioso y realmente importante para que las nuevas generaciones conozcan quiénes son todos estos miserables que estamos dejando ir a las calles a reorganizarse y a comenzar de nuevo su labor asesina. Si yo les digo, ¿qué es Sendero Luminoso?, ¿qué me puedes decir? No lo podré decir. ¿Sendero Luminoso? No lo podré decir. ¿Qué es Sendero Luminoso? ¿Ninguna sabe qué es Sendero Luminoso? No, es un sitio poblado por los terroristas, creo. ¿Sabes quién es Maritza Garrido Léca? No sé quién es Maritza Garrido Léca. A ver, ¿tú sabes qué ocurrió en Tarata en 1992? Ni idea. ¿En la calle Tarata? No sabré decirte. Los chicos de hoy no saben nada de la historia reciente de su propio país. Esta es la triste realidad de muchos colegios, jóvenes de primero a quinto de secundaria, que ignoran quiénes fueron los responsables de los atentados terroristas más sangrientos que sufrió el Perú desde los años 80 hasta el 2000. ¿Quién es Marielena Moyano? ¿Tú sabes quién es Marielena Moyano? Yo escuché que era un terrorista. ¿Tú escuchaste que ella era terrorista? Sí, así me dijeron. ¿Tú me podrías decir quién es Marta Huatay? No sé. A ver, por acá, ¿quién es Marta Huatay? No sé. Si yo te digo que ella es la que ocasionó el atentado en Tarata, por la decisión de ella es que murieron más de 25 personas. Hace unos minutos, la sanguinaria terrorista Marta Huatay, quien ordenó el atentado de Tarata, donde murieron 25 personas inocentes, ya se encuentra en libertad. Pero las nuevas generaciones no están enteradas del holocausto que causaron el MRTA y Sendero Luminoso. Y eso los convierte en presas fáciles para esta ideología asesina. Una intención de llegar a sensibilizarlos, a tener jóvenes informados, porque como hemos visto, ha habido un olvido, ¿no? Un olvido de los sucesos atroces que hemos pasado, que hemos vivido, que hemos tenido que vivir los peruanos durante los 80 a los 2000. Es por eso que Vanessa Quiroga, la niña símbolo del atentado de Tarata, la gente de la policía Gaviota del G.I. que capturó a Abimael Guzmán y José Millones, quien se enfrentó a los terroristas del BRAE, se han unido en el programa Terrorismo Nunca Más para contar sus testimonios frente a escolares de secundaria. Es muy triste ver a jóvenes como los chicos que hoy día yo hablo y les cuento y les narro mi experiencia y les hago conocer parte de lo que hace el terrorismo allá. Ellos se quedan impresionados. Esta vez, el destino es el Colegio María Inmaculada Concepción en Villa El Salvador, un distrito golpeado por el terror donde explotaron muchos cochebombas, donde Sendero Luminoso asesinó a la luchadora social María Elena Moyán. La verdad que da pena, porque realmente ellos viven ajenos a lo que hemos pasado, pero tampoco es culpa de ellos, también es culpa de los padres, de las entidades responsables que no han hecho conocer el drama que hemos vivido, la delincuencia que hemos vivido. Mientras los expositores alistaban su charla, nosotros ingresamos a las aulas para conocer cuánto saben los alumnos que están a punto de terminar el colegio. Vamos a ingresar a quinto de secundaria para saber qué tan enterados están los chicos sobre el terrorismo. A ver, quiero saber si ustedes saben qué es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. ¿Alguien ha escuchado qué es Sendero Luminoso? ¿Alguien ha escuchado quién es Marta Huatay? Marta Huatay. ¿Pero quién es el responsable de que los alumnos no conozcan uno de los peores momentos que vivió el Perú? Según el profesor de historia, los culpables son los padres. No, lamentablemente no hay muchos libros que nos informan y tampoco pues sus pares de ellos, creo que es un tema bastante delicado y tampoco sé que les cuento, porque yo sé que sus pares de ellos han vivido esa etapa, ¿no? Por eso hay muy poca información sobre eso. Entusiasmados con la charla, los jóvenes bajaron ellos mismos sus carpetas y la primera en comenzar a contar su historia fue Vanessa Quiroga, que perdió su pierna izquierda en el atentado de Tarata cuando solo tenía cuatro años. ¡Pum! Había explotado un coche. Mi mamá me coge de la mano y grita, ¡coche bomba! Corrimos hacia el lado del frente. Recuerdo jalarle la ropa a mi mamá y decirle, ¡mamá me pica! Veo abajo y vi un charco de sangre. Ese es mi último recuerdo del atentado. La víctima más pequeña de aquel día tenía dos años. ¿Qué teníamos que ver nosotros con Sendero Luminoso? Luego ingresó José Millones, el valiente suboficial de la policía, que en el 2012 logró sobrevivir tras recibir un balazo en el rostro, tras enfrentarse contra los Quispe Palominos en el Bray. Los chicos quedaron asombrados. Recibí un impacto de bala por parte de un francotirador. Tuve la gran suerte de hoy estar con ustedes. La bala me ingresó por la parte de atrás de la cara. Y tuve tanta suerte que me salga por acá sin haber afectado ningún órgano de mi cara. Quizás esta cicatriz se borre un par de años, pero yo decidí tenerla porque se la quise llevar a muchos jóvenes de ustedes que hoy en día no conocen que es terrorismo, que hoy en día no conocen que es Sendero Luminoso, que hoy en día no conocen que hace Sendero en el Bray, que hoy en día no conocen que niños como ustedes son adoctrinados. Finalmente ingresó Ana Cecilia Garzón, o Gaviota, la heroica agente del Grupo Especial de Inteligencia, que se encargó de seguir al máximo genocida del Perú para capturarlo el 12 de septiembre de 1992. Actualmente ella es héroe de la democracia y pertenece al Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional. No podemos que el terrorismo vuelva, no podemos hacer eso. Están, por favor, ustedes, ustedes tienen que hablar con sus padres, hablar con sus amigos. Ese fue el terror más grande que hemos tenido, tantas muertes. No podemos. Si ahora les pregunto quién es Abimael Guzmán, ¿qué me vas a responder? Es el jefe de Sendero Luminoso. Estaba encargado de muchas muertes que hubo acá en el Perú. ¿Le ha afectado lo que has escuchado? Sí, la historia de la chica que perió su pierna, el señor que le atravesó la bala, fue muy impactante. Si alguien viene y te comienza a meter este tipo de ideas, ¿qué dirías? Que no, porque yo tengo mis opiniones propias y no me parece justo que mueren personas inocentes. Ojalá estas charlas puedan replicarse en todos los colegios del Perú para que nunca más regresemos al horror. ¡Es el terrorismo nunca más! Importante iniciativa, pero todavía solitaria. Son tres héroes anónimos prácticamente, bueno, ya no anónimos, pero... ¿Qué pueden hacer ellos tres contra un aparato educativo que no enseña, que no cuenta en sus textos escolares la historia reciente de nuestro país? No es culpa de los muchachos el no saber que Marilena Moyano fue más bien una luchadora social que enfrentó a Sendero, ¿no? O pensar que Sendero Luminoso es un lugar geográfico, pero no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que no les enseñamos y es culpa, por supuesto, de esa currícula escolar que sí se acuerda de algunas partes de la historia y de otras no, otras las solapea, otras las pasa por Baño María. Vamos a ir en un enlace con nuestra compañera Mayra Calderón para que nos cuente cuál ha sido el itinerario de la terrorista Marta Huatay. ¡Gracias! ¡Gracias!